¿Qué le pareció la remontada del Barcelona ayer? Fantástica. ¿Sí? ¿Se lo esperaba? Yo tenía confianza, sí, que iba a remontar. ¿Y qué opina la gente? Hay gente que dice que hubo un poquito ahí de tema arbitral. Mire usted, el Barcelona gana por tres razones. La primera porque Emery es el entrenador del PSG. Es penoso, es penoso. Lo de Emery es una cosa penosa. Lleva 18 o 20 partidos sin ganarle y siempre hacia atrás. Con el equipo que tiene, es un equipo fantástico para jugar delante. El Barcelona jugaba sin laterales, tenía dos extremos fantásticos y los echa a defender. Casi, casi parecía un equipo de Mourinho de aquella época. Un desastre. Yo creo que dos penaltis es dudoso. Con 3-0 y sí. Cuando ya metieron 3-1 yo dije a mi mujer, olvídalo. O sea, casi una remontada histórica. Y felicito al Barça y ya está. Un robo. Un atraco. De lo típico de llamar al 0-16. No hay más. O sea, a pesar de todo, me alegro de que un equipo español haya pasado de ronda. Eso sí que quiero que quede claro. En la primera parte, no le pitaron un penalti al PSG. Yermel. En la segunda parte, pues tampoco... Bueno, la última que era fuera de juego, pero el penalti tampoco era y bueno, me lo de siempre, ¿sabes? Le favorece la federación ahí, la FIFA, le favorece al Barcelona. Pero bueno, cada uno tiene su opinión. Un poco sorpresiva, mitad árbitro, mitad Emery. Y un poquito del Barça también. Un poquito de robo, ¿se está hablando? Que el árbitro falló en varias ocasiones. El traje fue lamentable. Lamentable porque si pinta la primera, la mano es más chera, ¿no? Se acaba el partido. Ya no hay... Si lo meten, no hay remontada. En cada momento tú quieres una jugada que le benefició. Pues que el Barça ha jugado de puta madre. Sí. Digo. Dice alguno por ahí que el árbitro ayudó bastante al Barcelona. ¿Qué te parece eso? No me lo creo yo eso. Yo creo que el Barcelona ganó justamente. La verdad, sí. ¿Qué te ha parecido el planteamiento de Emery? Un poquito cobarde a lo mejor jugándolo a la defensiva. Claro, si salió allí empatada, cojones. No vale eso. Emery, échale más huevos. No dice nada ahora, ¿no? Lo del Madrid. Del Madrid no dice nada. Esto es la misma película de siempre. Así que el chiste este se cuenta solo ya, tío.